En Conexión Rock Radio, conocerás las historias de las bandas más importantes del mundo. Sus orígenes, momentos importantes y planes para sus fans en el futuro. Los escucharás en nuestras entrevistas internacionales. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, en donde quiera que nos estén escuchando. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de nuestras entrevistas internacionales en Conexión Rock Radio. Transmitiendo en este día martes 22 de septiembre del año 2020. Les saluda Johnny González, para mí es un gusto que nos estén escuchando y sintonizando aquí a esta hora de la mañana. Aquí en Centroamérica, ya sobre mediodía y por supuesto saludándolos en territorio español ya sobre las 8 de la noche. Así que para mí es un gusto que nos estén escuchando y por supuesto hoy en nuestros contactos internacionales vamos a estar aquí haciendo contacto hasta la Sarte en País Vasco. Y vamos a estar aquí conversando con Miquel Yarsa, que es el bajo y vocales de la banda Heelot, que está en estos momentos promocionando su nueva producción discográfica llamada Aske. Miquel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿me escuchas muy bien por allá? Hola, ¿qué tal? Sí, te escucho genial. Un gusto saludarte por acá Miquel, Johnny González de Conexión Rock Radio te saluda en esta tarde, ya tarde aquí en Centroamérica. Muy buenas tardes por allá en España, ya sobre las 8. Un gusto saludarte por acá y por supuesto un honor poder conversar contigo en nuestra sección de entrevistas internacionales, en la cual en este día vamos a estar aquí haciendo espacio a lo que es la historia y planes a futuros que Heelot tiene en este año 2020 con este interesante trabajo. Bienvenido. Gracias Johnny, igualmente un placer hablar con vosotros y poder conectar desde Donosti, desde el País Vasco hasta tan lejos con Honduras. Así es, muy interesante. Por cierto, una banda que está empezando a sobresalir en el mapa ya con esta interesante producción discográfica. Así que le damos la más cordial de las bienvenidas a ustedes, los que nos están escuchando. Si desean hacer participación con Miquel, aquí solo le dan clic donde dice Open Chat de nuestra página en Listen Tomorrow Radio. En la parte de abajo, ahí ustedes van a ver ese pequeño diálogo. Solo le dan clic y se va a aparecer una ventanita. Y ahí pueden dejar su nombre y de donde no se escuchan. De igual manera, en Twitter, arroba conexión roca HN, hemos dejado el hashtag HazQué para que ustedes puedan hacer sus saludos o sus preguntas para Miquel. Bueno, antes de iniciar la entrevista, Miquel, ¿cómo se han sentido ustedes con este asunto de la pandemia allá en casa? Sabemos que ustedes tenían agenda programada, varias presentaciones, este disco en puerta, pero que de repente llegó esto del COVID-19 y nos tiró todo al suelo. ¿Cómo se han sentido ustedes como banda en enfrentar esta situación de emergencia allá en País Vasco? Pues bueno, te diría que realmente nos lo hemos tomado con bastante calma, porque al final ha sido una situación que nadie podía prever. En marzo, cuando empezamos ya a preparar todo lo que ahora estamos presentando en otoño, nadie se imaginaba que estaríamos sin conciertos o confinados en muchos sitios y con tantos contagios. Pero nosotros hemos decidido, bueno, decidimos, veíamos claro que había que seguir adelante y que había que publicar el disco porque ya veníamos con un año de recorrido desde que grabamos el propio disco y era momento de publicarlo. Y ya al final era un disco preparado, no es como quizás con otras bandas que justo están a punto de entrar al estudio y se preguntan pues ahora a ver si merece la pena porque todo van a ser pérdidas y grabar un disco y después no poder presentarlo en directo, etcétera, etcétera. Pero nosotros sentíamos que el momento de Aske era ahora porque al final es un disco sobre la libertad, sobre aquellos que quieren romper sus cadenas y un poco en esta situación en la que estamos donde todos estamos un poco atrapados y buscando esa libertad. Creemos que nuestro disco puede servir como algo luminoso o como esperemos que sea un modo de ayudar a la gente o de conectar a través de la música. Muy interesante tu apreciación. No sé si en el momento que ustedes estaban ya con todo el proceso preparado, ya terminado en el estudio, las canciones preparadas, ya todo para hacer esta campaña. Me imagino que ustedes estaban muy pensativos de que si esta pandemia continuaba o de hecho se habla de una segunda de una segunda oleada. No sé si ustedes estaban conscientes de que esto les podía afectar directamente en el asunto de las ventas en formato físico o ver si existía la posibilidad de lanzar el disco quizás a finales de este año o inicios del próximo. Pero yo sé que ustedes estaban presionados de lanzar este trabajo en plena pandemia y yo sé que mucha gente a la vez ha estado respondiendo muy bien al álbum. Bueno, realmente la única presión es la que nos ponemos a nosotros mismos porque al final hasta hace poco hemos sido nosotros dueños al 100% de nuestra música. Ahora lo publicamos con Maldito Records y al final esta es una colaboración en la que una gente más entra. En este caso un sello discográfico, pero ellos no son más que una gente que nos brinda una ayuda y es una plataforma para llegar a la gente. Pero nosotros veíamos que había que publicarlo porque si al final estamos dependiendo de la pandemia constantemente, nunca sabes, siempre vas a ir por detrás. Vas a estar esperando, bueno, ahora sí hay menos contagios, ahora sí no hay otro rebrote y tu música se va quedando ahí en un cajón como en el baúl de los recuerdos y puede que se quede incluso anticuada. Porque al final nosotros empezamos a componer, es que en verano del 2017 son ya tres años, más de tres años y era el momento de publicarlo y de empezar con otras cosas nuevas. Porque al final naturalmente tenemos otras ideas y vamos avanzando y aunque no sabemos muy bien cómo será el ciclo de presentación físico, que claro, al final nuestra venta de discos también está muy relacionada a los conciertos, no lo vendemos en grandes superficies o en tiendas físicas. Yo diría que como muchos grupos, ya que el formato físico está un poco en decadencia actualmente, pero aunque no haya conciertos creemos que había que sacar el disco y ahora seguimos adelante con nuevas composiciones que irán saliendo poco a poco y a hacer otras nuevas canciones y a seguir con el impulso creativo, porque eso es justo lo que esta pandemia no nos puede quitar. Eso sí, definitivamente tienes toda la razón. Y bueno, quitándonos todo esto de lo malo y todo lo que está afectando en el mundo, Miquel, hablemos de lo bueno que ustedes están presentando en este año 2020 con esta producción que iba por nombre Aske. Segundo trabajo de la banda y editado por Malditos Records, editado, lanzado oficialmente el pasado 15 de septiembre. ¿Cómo se sienten como banda en escribir un nuevo e interesante capítulo en su historia? Todo mundo está empezando a considerar a Aske como el disco que puede definir el rumbo de la banda para los próximos años. Pues la verdad que estamos muy contentos porque creemos que por fin, bueno, es un disco que nos representa al 100% y es el reflejo de lo que es la banda actualmente, ¿no? Hay que recordar que, bueno, Yots tiene ya un recorrido de 10 años y en los primeros 5 años de la banda hubo hasta 5 cambios de formación. Es decir, ha sido un recorrido con muchos altibajos, con momentos diferentes y, claro, desde el 2015, bueno, en el 14 cambiamos de ser un cuarteto a un trío, eso es, y en 2015 es cuando entró Pablo Cabases, que es el actual guitarrista y desde entonces nos hemos mantenido los mismos miembros, los tres miembros que hemos dado forma a Aske. Entonces Aske es el primer disco que hemos compuesto al 100% entre los tres miembros que actualmente somos Yots. Entonces nos sentimos realmente orgullosos porque al final ha sido un proceso largo, todo lo hemos hecho a fuego lento, pero eso ha hecho en parte que todos los detalles estén cuidados al máximo, que nos hayamos quedado a gusto con cada aspecto, no solo la música, todo lo que acompaña al disco, las fotos, la estética, los vídeos. Y al final, bueno, una de las lecciones de este disco es quizás que la paciencia es importante, que a veces nos precipitamos y queremos sacar todo cuanto antes porque ya tenemos las ideas y esa energía que surge cuando tienes una nueva idea de querer sacarlo inmediatamente, pero quizás es mejor cuidarlo todo bien, hacerlo tranquilamente y hacerlo bien. Muchas razones, porque como se dice popularmente, a veces las cosas muy a la ligera pueden salir muy mal. Y yo sé que en este caso la banda se ha tomado un buen tiempo para componer, para hacer de que este disco literalmente fuera especial en el momento de su lanzamiento. Y yo sé que muchas bandas han tenido la metódica de hacer discos cada dos años, cada tres años, pero en este caso de Aske, pues el proceso fue prácticamente de tres a cuatro años. Y definitivamente, pues yo creo que para muchos de los que siguen a la banda, la espera valió la pena cada año y aquí tenemos este interesante trabajo que ustedes pues están presentando y que orgullosamente la gente ha sabido recibirlo muy bien con los brazos abiertos. Te diré que acá he estado viendo en las webs, en las diferentes páginas, páginas que han sido ovaciones hacia la banda, no hay nada malo aquí. Entonces, ese es un buen indicativo de que ustedes están cerrando con buen pie este año 2020, a pesar de las circunstancias en que vivimos, con un buen trabajo que prácticamente está dignificando la carrera de Ilots como banda. Qué bien, Johnny. Pues la verdad que es una gran noticia para nosotros escuchar eso, ya que al final si Aske es un modo de llegar a esos sitios, más allá del País Vasco y también del Estado Español, pues que todo es bienvenido. Y al final, si conocéis nuestra música y si la gente lo comparte y ya si le gusta, pues es una grandísima noticia para nosotros. Claro, así es. Mira, aquí en emisión ya estamos recibiendo ya algunos comentarios y saludos hacia ti en el programa, en relación porque una hora antes hemos estado sonando varios temas de la discografía de Ilots, para que la gente los vaya conociendo, y yo sé de que aquí también han aprovechado en conocerlos a través de las plataformas digitales. Por ahí en su momento, amigos, ya les voy a dar la oportunidad para que puedan pronunciarse en relación a la propuesta que Ilots está presentando. Y por supuesto, mandar sus saludos o sus preguntas para Miquel. Miquel, si gira Anerkegría, yo creo que haya pronunciado muy bien el disco, el segundo. En este caso, el anterior, pues si este disco los puso muy bien, los dejó con un buen perfil, en este caso para Aske, se supera en muchos aspectos, en especial por la producción. Se nota que la producción ha sido el factor muy importante para este álbum. Muchos consideran que este, como lo comenté anteriormente, yo creo que este disco va a dar mucho de qué hablar en los próximos años, para bien, dentro de la historia de Ilots. ¿Qué nos puedes comentar acerca del concepto detrás de Aske? El concepto, vaya, bueno, Aske, el significado de Aske o la traducción al castellano es libre. Y entonces Aske es un disco que gira en torno a la libertad. Son 11 canciones, 11 historias individuales y 11 relatos contados desde el punto de vista de aquellos que quieren ser libres o que quieren romperse de sus cadenas, ha sido de un modo un ejercicio de empatía y una forma de entender el sufrimiento del otro, de ese sufrimiento que nos es ajeno y de tratar de comprender cómo intentan librarse o acercarse a la felicidad o a la libertad, sobre todo. Entonces, tenemos diferentes ejemplos. Es un disco contado en primera persona, exceptuando la primera canción, que es como un concepto más general sobre la libertad y el liberalismo también, y el mundo en el que vivimos. Y después ya son canciones individuales, donde nos ponemos en la piel de migrantes, en la piel de nativos, nativos a los que su tierra o la tierra en la que viven les es robada, en la piel de mujeres que caminan con miedo de noche hacia su casa, en la piel de un animal que se acerca al matadero en los últimos momentos de su vida un poco, son diferentes ejemplos de seres que buscan la libertad y hemos querido enfocar el disco en torno a la libertad y en torno a esa búsqueda, porque en vez de subrayar cómo esas personas o esos individuos no son libres, lo que realmente queríamos subrayar o reivindicar es que algún día lo serán. Muy interesante esto. Bueno, voy a dejar entonces aquí que las personas que nos están escuchando, que de paso les doy las gracias por el tiempo que nos están dando en ponerle oído a esta propuesta muy interesante de Ilot, pues puedan mandarle sus saludos aquí a Miquel. Bueno, aquí te están mandando saludos desde la hermana República de El Salvador, Francisco Domínguez, pues aquí te está mandando saludos, dice por aquí, saludos desde El Salvador a la gente de Ilot. Muy interesante la propuesta que están presentando con Naske. Felicitaciones. A pesar de que son una banda de País Vasco, es algo muy llamativo para la gente que degusta de la música. El concepto como tal, he tenido la oportunidad de escuchar las canciones de este nuevo disco y se defiende muy bien. Felicitaciones. Se han ganado un nuevo fan desde la hermana República de El Salvador y mis buenos deseos para ustedes en País Vasco. Es lo que me está comentando por aquí Francisco. Qué ilusión. Muchas gracias a Francisco y un fuerte, fuerte abrazo hacia El Salvador de vuelta. Y de igual manera, aquí me está mandando Rosibel Alejandra Pacheco. Aquí me está escribiendo desde Bogotá, Colombia. Dice por aquí, saludos desde Bogotrash. Así les dicen a la gente ya, a los que son amantes del Transmetal en Bogotá, en Bogotrash, dice por aquí. Disfrutando aquí de una buena cerveza y degustando de esta interesante entrevista. Muy buena banda la que estás presentando aquí en el programa. Me está comentando por aquí ella. Y por supuesto, felicitaciones a ustedes por este trabajo discográfico. Me ha gustado muchísimo. He tenido la oportunidad de escuchar el disco en plataforma digital. Y por supuesto, degustar de la discografía que ustedes están teniendo en su historia. Esperamos ya que con Aske se puedan presentar trabajos de mucha mayor calidad y que este trabajo va a definir muchísimo el futuro de la banda. Saludos y mis buenos deseos desde Bogotá. Me está comentando por aquí Rosibel Alejandra Pacheco. Que bueno, me gustaría lanzarle otro saludo y decir que sería un auténtico placer poder viajar algún día y poder actuar y festejar en Bogotrash. Bueno, hay varios festivales ahí en Colombia, te comento. Por ejemplo, está el Altavoz. Hay dos festivales importantes. Está el Altavoz y está el Rock al Parque. El Rock al Parque viene siendo así como... Sí. Para darte una idea en España, es como el Leyendas del Rock. Así para que tengas... Viene siendo así como un comparativo. Entonces, esos dos festivales son los que están en estos momentos de vigencia en Colombia. Pero, como tú sabes, pues la pandemia nos ha puesto en este puntito de espera. Pero esperemos de que si las condiciones mejoran y si hay alguna oportunidad a futuro de que haya algún promotor que esté interesado, tanto en Latinoamérica como en otros países, de traerlos acá, pues sería muy interesante. Aquí ganaría mucha gente en cuestión de fans. Te comento, Miguel. Sería un verdadero placer, Johnny. Al final, siempre, bueno, a través de los vídeos de las grandes bandas, ¿no? Como Iron Maiden o como otras bandas de metal que viajan a gran escala por todo el mundo. Hemos conocido, pues, el calor o la energía del público de Latinoamérica. Y, bueno, sería una ilusión muy grande poder visitaros y actuar allí y compartir la pasión que tenemos en común hacia la música. Así es. Va a ser algo muy interesante y llamativo a la vez si se diera la oportunidad que una banda de País Vasco se presente aquí en Latinoamérica. Yo sé de que mucha gente va a ver esto como algo curioso, pero algo llamativo a la vez. Porque yo sé que aquí hay mucha gente que consume metal español hablado propiamente en nuestra lengua. Pero que de repente ustedes, que son una banda de País Vasco y que se presentan ante su público con su lenguaje como debe de ser. Esto va a ser un punto muy interesante. Hasta de cierta manera como... Yo no sé si me atrevería a decirlo, Miquel. Yo lo llamaría como una especie de experimento social. Porque yo sé que la gente va a ver con mucha atención lo que ustedes van a presentar en el escenario. Claro, al final, bueno, nosotros siempre defendemos que el idioma en el que se canta la música sea el castellano, sea el inglés o sea la euskera. El idioma vasco o el alemán o el finés es igual el idioma en el que se cante. Porque al final el idioma universal es el de la música. Ese que nos une, esas melodías que llegan de igual forma al corazón en Bogotá o en Tokio o en Nueva York. Al final tenemos... Bueno, no hay más que ver los grandes festivales de metal en todo el mundo. Como la gente de todos los países acude y se une para celebrar esa música. Entonces yo creo que sería una ocasión genial. Y bueno, relacionado con lo que decías también de la euskera y de los vascos en Latinoamérica. Debemos recordar que hay una larga historia de vascos que tuvieron que exiliarse o tuvieron que buscar refugio en Latinoamérica históricamente. Y hay muchos países latinoamericanos que cuentan o en los que se pueden topar apellidos de origen vasco. Gente que se ha sentado ya allí. Pero sí que hay una conexión siempre. Yo creo que sería muy bonito poder estar con vosotros y poder compartir todas nuestras vivencias y nuestras culturas que al final nos enriquecen. Así es. Y por supuesto, yo sé que mucha gente, como lo hemos dicho, va a ver en ELOTS una propuesta muy interesante. Aquí, por ejemplo, hemos presentado en nuestros espacios en vivo bandas de diferentes puntos de España. Incluyendo bandas de Cataluña. Y de repente digo yo, o sea, como tú dices, el idioma puede ser algo secundario y la música sea como el gancho principal. Yo sé que cada país, cada lenguaje tiene su forma característica y a la vez elegante. Porque esto es lo que pone así como en cierto sazón la música de las bandas. Por ejemplo, el catalán. Pero de repente aquí escuchar una banda de País Vasco. Esto, como se dice popularmente, esto jala, esto pone el gancho. Y por supuesto, esta es primera vez que nosotros estamos presentando en estos espacios una banda de País Vasco. Bueno, a excepción de Ángeles del Infierno, que yo sé que son procedentes de ahí, pero que hablan ya propiamente el castellano como debe de ser. Así que, dime. Mira, John, ya que mencionas a Los Ángeles del Infierno, un apunte breve. Justamente, Los Ángeles del Infierno, bueno, Ángeles del Infierno es la primera banda o una de las primeras del heavy metal en el Estado Español. Y se da la casualidad de que procede de la Sarteoria. Este es un municipio guipuzcuano en el País Vasco. Y es precisamente el mismo municipio al que pertenecemos nosotros. Es el mismo lugar de donde procede Iliotx. Entonces, será una coincidencia curiosa de que nuestro pueblo empezó un poco el heavy metal que después ha llegado también a Latinoamérica y a tantos otros sitios. Por lo que, vaya, nos haría mucha ilusión poder seguir esos pasos o, bueno, al final poder conectar con vosotros y celebrar la música todos juntos. Así es. Algo que es muy curioso y que una de las bandas más icónicas del metal español que ha dado en la década de los ochentas, pues provenga de una región de ahí de España como lo es País Vasco. Y que de repente, pues, haya trascendido. No me extrañaría que en el caso de ustedes, ya teniendo una discografía en crecimiento, podamos tener la oportunidad de verlos aquí en una gira futuro. Pero como lo comenté anteriormente, eso va a depender de las condiciones y de todo esto que nos está dejando la pandemia. Porque nos ha puesto a todos en un largo periodo de vacaciones. Y, bueno, ya tú sabes esta situación en la cual, pues, estamos viviendo. Pero de una forma o de otra, yo sé que en este encierro hay mucha gente que está necesitada de escuchar propuestas nuevas. Para eso estamos nosotros haciendo este trabajo, de estar haciendo esta interacción. Y por esa razón mucha gente ya está poniéndole el oído y el tiempo hacia ustedes en este programa. Claro, y un lujo poder hablar con conexión con vuestro programa. Y, bueno, poder charlar porque al final es lo que nos permite, ¿no?, la tecnología y, bueno, esta forma de comunicación. Que aunque no podamos estar presencialmente, aunque no podamos acudir a conciertos, tenemos la oportunidad de, bueno, de escucharnos o de juntarnos virtualmente y mantener ese contacto. Poder conocer nuevas bandas y, bueno, prepararnos para ese futuro, para el momento en el que podamos volver a los escenarios y visitar diferentes países. Así que, sí, sí, adelante. Así es. Bueno, vamos a continuar entonces con la entrevista, amigos. Y nosotros vamos a estar pendientes de las redes sociales. De igual manera, como lo hemos dicho, tenemos canal abierto en nuestro Twitter, Ahí ustedes pueden dejar su saludo o su pregunta para Miquel, iniciando con el hashtag Aske. De igual manera, aquí en nuestras redes oficiales, en nuestro Facebook, pues aquí nosotros vamos a estar al pendientes de ustedes. Aquí, ¿qué es lo que estamos escuchando de fondo? Que es Ilteria Videan. Escuchen. Un trash metal cañero y la traducción, si no me falla aquí, pues sería De Camino al Matadero, que esta sería la traducción de este tema, que es lo que está presentando Ilot con este trabajo interesante como lo es Aske. Y bueno, entrando en los detalles de este disco, contaron aquí con la participación de A-Kites, Garmendia, en la producción. Muy reconocido, por cierto, en trabajar con bandas como Extinción, Legget Belsa, incluyendo Angelus Apátrida, entre otras. Yo sé que el hombre, pues, tiene un buen currículum musical en escena ahí en España. ¿Cómo se han sentido ustedes en trabajar con el Kites en el estudio? Pues bueno, ha sido un verdadero placer. Kites es una persona, es un referente para nosotros, casi desde que empezamos a aficionarnos por el metal. Al final, Legget Belsa es la banda principal del trash metal en el País Vasco, también de gran referencia a nivel estatal. Y como decías, E-Kites también ha participado, ha tocado conciertos con Angelus Apátrida en diferentes ocasiones, en momentos puntuales. Tienen una gran amistad entre ellos. Y bueno, todo eso nos une, y sobre todo nos une la pasión hacia el metal, hacia aficiones musicales, culturales, sociales, políticas. La conexión ha sido muy grande desde que nos conocimos. E-Kites ha sido como testigo de la evolución de Iliot, desde nuestro primer EP en 2012, y ha visto cómo aprendíamos, mejorábamos en todos los aspectos. Y nos ha ayudado en el camino, en el 2016, en el anterior disco, Gizan Kerkerya, ahí él se implicó en la mezcla, en la masterización. También colaboró realizando unos solos de guitarra para el disco, y esta vez ya teníamos claro que queríamos acudir a su estudio y grabar o registrar todo el disco, la grabación, la mezcla y el master. Todo con E-Kites en su casa. Es un caserío en Carranta que está en Vizcaya, en el País Vasco. Y está, bueno, es un lugar muy tranquilo, entre montes, un lugar muy apacible en el que desconectar totalmente casi de la sociedad y sumergirnos completamente en la música. Y, bueno, eso es lo que ha sido el proceso de grabación de Askie, y ha sido un momento para aprender mucho, ya que E-Kites es un grandísimo músico y tiene unos conocimientos muy interesantes, también en la producción y en el enfoque de la música. Y, bueno, hemos compartido muchas reflexiones y estamos muy contentos con el resultado porque al final compartimos la filosofía de producción que no sea algo como el método moderno este, donde todas las bandas casi suenan igual, las baterías, las guitarras, todo está muy procesado. Hemos intentado que fuera un sonido más orgánico, que respire y que dé algo de autenticidad a las canciones. Y E-Kites también comparte esa filosofía y, bueno, trabajar con él ha sido un verdadero placer. Bueno, ustedes están escuchando estos detalles muy interesantes, amigos. Les comento Askie, este trabajo discográfico que está presentando ELOTS en este año 2020, tiene duración aproximada de 57 minutos, compuesto de 11 tracks. Y, por supuesto, uno de los temas que estamos escuchando por acá y que, por cierto, también es uno de los sencillos promocionales es este que se llama Persona Terrorista. Así que, pues, por ahí, si tienen la oportunidad de comprarlo, háganlo a través de la tienda de Malditos Records, que nuestros amigos del sello, pues, hacen envíos alrededor del mundo. Curiosamente, te comento aquí, Miquel, que tengo un oyente de México que te está mandando aquí un saludo. Antonio Molina, te está mandando por aquí saludos desde Ciudad de México a esta hora de la tarde, una con 27 por allá en Distrito Federal. Y me dice por aquí, muy interesante, dice, saludos a Miquel y, por supuesto, felicitaciones al resto de ELOTS. ¡Qué tremendo trabajo el que sacaron Jonás, que para mí es un descubrimiento y amor a primera vista lo que ellos han provocado con su música! Persona Terrorista fue la primera canción que escuché de este trabajo, por recomendación de YouTube. Y yo podría definir, escucha lo que me está comentando Anthony. Este disco es para darse con hostias en una habitación o demolerla. Este disco promete mucho. Me ha gustado muchísimo. Sigan así y, de nuevo, las felicitaciones. Me está comentando por aquí Anthony desde Ciudad de México. Mira, imagínate qué comentario que te está haciendo llegar por acá. Un disco que está, como dicen, para... Para darse de hostias o para darse de golpe en un mosh pit. ¿Qué piensas de esto? Lo primero, grande Anthony, muchísimas gracias. Y yo ni decirte que nos hace una ilusión tremenda recibir mensajes así, porque al final nosotros nos hemos acostumbrado a que nuestra música llegue a un círculo de personas muy reducido. Nosotros existimos aquí en el País Vasco, en puntos concretos del Estado español, pero todavía somos una banda muy pequeña. No hemos conseguido girar ampliamente ni en el Estado ni por Europa. Ese era uno de los planes con este disco. Y vaya, que la música pueda llegar al otro lado del charco y que genere esas reacciones tan fuertes, tan apasionadas en la gente, nos llena de alegría. De verdad que muchas gracias y un fuerte abrazo para Anthony. Esperemos conocernos pronto y darnos de hostias en los conciertos. Claro que sí. Bueno, ya escuchaste, Anthony. Yo creo que va a ser necesario que te puedas ahorrar unos cuantos centavos y que puedas comprar el disco de estos muchachos. Si te gustó tenerlo en digital, si ya tuviste el gusto de escucharlo en digital, yo creo que va a ser necesario que lo puedas conseguir en físico. Y esto va a servir de apoyo para la banda, para que puedan seguir trabajando y que puedan mantenerse en estos tiempos muy complicados, en los cuales pues tanto fans como bandas están viviendo actualmente. Y ustedes ya saben, así que no hay que estar repitiendo así conceptos malos. Y yo creo que las bandas están sacando cosas muy buenas en medio de esta bendita pandemia, por no decir otra palabra muy profana. Porque si no me terminan aquí sacándome tarjeta roja, no muchachos, tiene que usar un poquito de agua bendita para que termine hablando. Así que mejor aquí, mejor dejémoslo ahí y yo sé que ustedes disfruten del programa como debe de ser. Bueno, vamos a continuar aquí con el programa y por supuesto les agradezco muchísimo por el tiempo y la atención que están dando aquí para Ilots, que es la banda que está presentándose aquí en nuestros espacios en Conexión Rock Radio. Miquel, ahorita que estamos hablando de que, de este punto interesante que has hablado en la última respuesta para Antonia México, me estabas comentando de que ustedes en cierta manera tienen un círculo muy limitado de seguidores de la banda. No sé si en este caso, cuando lanzaron el disco hace ya unos cuantos días atrás, han tenido reacciones, por ejemplo, de la gente allá en España, en otros puntos en relación con Aske. Pues sí, la verdad es que empezamos a notar que Aske es de un modo el disco el que nos está permitiendo llegar a nuevos horizontes, a tener una repercusión mayor, tanto a nivel estatal como también en el País Vasco. Es decir, la repercusión está siendo más grande en todos los sentidos. En el País Vasco se debe, sobre todo, a la última canción perteneciente al disco, que se llama Agur. Agur. Esta es una canción en la que hemos, bueno, hemos hecho una adaptación del Aurescu. El Aurescu es el baile tradicional por excelencia del País Vasco. Es muy, muy popular aquí. Lo asociamos con homenajes, con, bueno, con despedidas o funerales o también en celebraciones. En diferentes momentos muy señalados se baila el Aurescu y también se toca con el chistu. Es una melodía, un instrumento muy característico también. Y hemos hecho, hemos cogido esas melodías y las hemos adaptado al metal. Y queríamos un poco, bueno, respetando esa tradición, llevar aires nuevos. Y entonces esto ha tenido, pues, un eco, una acogida calurosa entre los medios generalistas vascos. Ha servido un poco para poner el metal, esa música que aquí es muy subterránea, pues, un poco en la centralidad, aunque sea por unos días y, bueno, estamos contentos con eso y también con la repercusión estatal porque poco a poco empezamos a ver que también gracias a la colaboración con Maldito Records, pues, que Aska empieza a estar más presente en otros medios. Estos días estamos haciendo muchas entrevistas y, bueno, vemos que la recepción o el interés por los medios es cada vez mayor y que también que nos llegan, pues, nos llega por ahora una recepción favorable. Todo es interesante. También debe haber críticas negativas o gente que nos diga en lo que hemos fallado. Estamos esperando a ello. Siempre hay algo en lo que mejorar, pero por ahora, pues, estamos recibiendo críticas, pues, halagadoras y estamos, pues, de verdad contentos porque sentimos que nuestra música está gustando y eso, pues, es motivo de felicidad. Yo creo que de todo lo negativo de la pandemia, lo positivo es que ustedes han sacado un disco que ha sabido llenar las expectativas y que ha sabido llenar el vacío de la gente, en especial los que son amantes del thrash metal. Miquel, vaya, imagínate que aquí estoy recibiendo un mensaje que me enviaron desde Argentina, desde Buenos Aires. Mi buen amigo José Mario Cáceres me está escuchando en estos momentos desde Buenos Aires a esta hora de la tarde sobre las 4, por diferencias de horario, allá en territorio argentino. Y me está haciendo aquí la siguiente pregunta. Mejor dicho, lejos de ser una pregunta o un comentario muy interesante, dice, el disco tiene muchos matices muy buenos. Me ha gustado, por ejemplo, Sinistendot, Auren, por ejemplo, Dictadores sin Soa, que son temas muy buenos y el disco en sí también tiene su característica bastante buena. Me ha gustado muchísimo. La portada dice que pareciera de una banda de death metal melódico, de esas que salen allá de Suecia. La portada tiene muchísimo. Ese punto muy interesante me está comentando José, en relación de que lejos de ser, que pareciera que ustedes, lejos de ser una banda de País Vasco, pareciera que hubiera salido allá del Gotemburgo. Es lo que me está comentando él, acá en el comentario de la portada. Sí, bueno, lo primero, muchas gracias a José. Una alegría tremenda que le guste la música, en la portada también. Y al respecto, pues, comentar que la portada la ha realizado Xavier Sagasta. Es, bueno, un ilustrador, un artista vasco que actualmente vive en Barcelona y con el que conectamos o contactamos por primera vez en el anterior disco, en Guisa, en Querquería. Por aquel entonces nos hizo un arte, una ilustración relacionada al concepto de ese disco que exploraba un poco el choque entre la naturaleza o lo salvaje y la civilización, nuestra sociedad, que es más ordenada. Y vaya, nos quedamos tan contentos con la forma en la que llevó ese concepto al dibujo, que esta vez quisimos hacerlo todo con él. Ha sido un poco como Necaitz Garmendia, una relación que ha ido de poco a más, ha ido enriqueciéndose y ampliándose y se ha convertido en una pieza fundamental, en Aske. Y, bueno, en este caso además hemos querido hacer una apuesta más ambiciosa, porque la portada, la ilustración de Xavier Sagasta, se extiende entre portada y contraportada. Es decir, podemos ver la imagen de la portada, en la que además le dimos libertad, un poco siguiendo o respetando el concepto de nuestro disco. También queríamos que él fuera libre para explorar el concepto del disco como le pareciera. Y lo que hemos hecho es coger portada y si abres y miras la contraportada, la imagen se extiende. Es decir, ambas imágenes son una en conjunto y eso creo que le da un toque más artístico. También planteamos una conversación con la imagen del interior, aquel que adquiera el CD en físico, el disco, podrá ver que en el cartón del interior hay una fotografía, en este caso no es una ilustración, sino una fotografía de Aris Larrea, que es otro compañero que también nos ha ayudado mucho con la estética, también autor del vídeo Agur que comentábamos hace unos minutos. Y él plantea una fotografía en la que alguien intenta agarrarse a una roca y un poco agarrarse también a la vida. Y bueno, ahí no desvelaremos más, que cada uno haga su interpretación, pero estamos verdaderamente contentos con el concepto artístico porque creemos que lo acompaña la música, lo enriquece y bueno, al final es una forma más de ampliar la dimensión creativa o artística de Aske. Bueno, pues va a ser muy interesante que ustedes tengan la oportunidad de degustar del trabajo que está ofreciendo Ilots. Como le hemos dicho, está disponible en Malditos Records, en su sección de la tienda del Tridente, ahí ustedes pueden ver. También hay merchandising disponible para que ustedes puedan comprar otras cosas. Así que más adelante les vamos a estar dando los detalles, contactos con la banda y por supuesto con el sello para que puedan comprarlo de diferentes puntos del planeta. Así que les agradezco muchísimo y por supuesto que disfruten de esta entrevista aquí en Conexión Rock Radio. Les comentamos, la encarnación actual de Ilots está conformada por Exahun, Urquizu, en la batería, Miquel Yarsa, vocal y bajo, y por supuesto Pablo Cavazes, que es el guitarrista. Y por supuesto, este Power Trio ha hecho de este trabajo el más competitivo de su carrera porque como le hemos dicho en el programa, Aske es prácticamente una sorpresa para muchos y un placentero descubrimiento sónico para otros. Y por supuesto, aquí viene una pregunta muy interesante de que yo sé de que todos tienen ese puntito, esa curiosidad de cómo nacen o cómo se forman las bandas. Miquel, en el caso de Ilots, ¿cómo se concebió la idea de formar esta interesante banda? Y en especial, las influencias del thrash metal que están poniendo, pues literalmente, en buena lupa ya en País Vasco. Porque de repente, pues, han habido bandas de thrash metal como Crisis, como Angelus Apátrida, hay otras bandas muy interesantes. Por ahí tengo otra aquí, ¡ay Dios! Tenía aquí la otra banda. Han habido muchas bandas muy buenas en los últimos años que han dado mucho de qué hablar en el mapa sónico y de repente ustedes apareciendo por ahí han aportado esto. ¿Cómo ha sido para ustedes, cómo ha sido para ti formar esta banda? Bueno, Johnny, como te comentaba antes, debemos remontarnos 10 años atrás, a 2010, para entender la creación o la formación de Ilots. Por aquel entonces, cuatro amigos de la Icastola. La Icastola son las escuelas en las que se educa de forma íntegra en euskera, en el idioma vasco. Allí es donde nos juntamos de esos cuatro amigos apasionados por la música metal. Y ese fue un poco el punto de partida, ya que, pues, esa pasión que nos unía derivó en animarnos a cada uno a coger un instrumento, a empezar a aprender a tocar los instrumentos, y casi al mismo tiempo con el que aprendíamos a tocar los instrumentos, formamos la propia banda. Por tanto, seamos honestos, al principio, pues, éramos malos, no tocábamos muy bien, no sabíamos defenderlo, pues no es como una banda que empieza y pasa quizás unos dos, tres años ahí preparándose y después presenta su primer trabajo. Hemos ido, pues, poco a poco y, claro, como te decía también antes, ha habido muchos cambios en ese tiempo, en los primeros cinco años, cinco cambios de formación y, bueno, lo bonito que podría decir es que la gente ha ido y ha venido de Illots, yo soy el único que se mantiene desde el principio, pero todos ellos que han formado parte de la banda y pues siguen siendo parte de Illots de algún modo, ¿no? Tenemos una gran relación con ellos y en este disco también se refleja eso porque, por ejemplo, Iker Aleisegui, que es el baterista original de la banda, ha participado en el disco líricamente, él es el compositor de la letra de la canción Surrum Bilhoa, ha sido una, bueno, una colaboración entre Iker y yo, y yo mismo y, bueno, ha sido muy interesante porque al final somos amigos aunque ya no sea parte de la banda, somos amigos de toda la vida, tenemos una relación muy, muy fuerte y es bonito que él pueda seguir siendo también parte creativa de Illots y lo mismo sucede con Aitor Zarzuelo que fue guitarrista y también fundador de la banda, en este caso es autor de dos videoclips del nuevo disco, el primero, Persona Terrorista en el que salimos actuando en directo sobre el escenario, él vino a un concierto y grabó ese vídeo en directo y después del vídeo de Agur en el que, como te mencionaba, Aritz Larrea, ese amigo que se dedica a la fotografía nos ha ayudado en la filmación pero después Aitor, el guitarrista original de la banda, se ha encargado de la edición, del montaje del vídeo, él trabaja en el audiovisual, en el mundo del cine también y bueno, ha sido muy interesante, muy ilusionante para nosotros mantener esa conversación creativa con miembros que no forman ya parte de la banda musicalmente, pero que siguen siendo parte de la esencia de Illots. Así es, y hasta el día de hoy continúan ustedes en activo brindando buena música y una historia por delante porque yo creo que bandas como ustedes tienen un futuro muy prometedor en escena nacional, Miquel, y que ahora pues en el plano internacional ya se están empezando a dar a conocer y este va a ser quizás como el disco que le vaya a abrir las puertas a nivel internacional en el caso de Aske porque pues el disco ofrece mucho y no hay ninguna canción que te vaya a decir saltémonos a la siguiente, o sea, cada canción tiene ese ese punto de que te deja con esa gana de seguir desde inicio hasta el fin, no hay ningún no hay ninguna no hay ninguna excusa. Bueno, aquí me está escribiendo desde Londres, Reino Unido, Paul Spikerman, pues es un español radicado allá en Londres, me está comentando por aquí muy buenas tardes para ti, Yone, y por supuesto saludos a Miquel, he tenido la oportunidad de escuchar el material de Ilots previamente a tu entrevista, te puedo decir de que esta banda tiene un futuro muy brillante en el panorama nacional, quisiera preguntarle a Miquel, de igual manera saludos desde Londres, me está comentando por aquí Paul, me dice por aquí siendo ustedes una banda de París Vasco ha sido fácil o ha sido difícil obtener reconocimiento nacional o internacional, saludos y mis mejores éxitos con Aske, es lo que me está comentando por aquí mi buen Paul Spikerman. Muchas gracias Paul y un saludo de vuelta a Londres lo primero y bueno sobre la pregunta decir que realmente ahora es cuando empezamos a recibir un poco ese reconocimiento que menciona tanto estatal como internacional hasta ahora bueno esta es la primera entrevista que realizamos hacia América hacia otro lado al otro lado del charco ese privilegio es vuestro y vaya en cuanto a a nivel estatal también al final como te decía hemos hecho unos conciertos pero no son muchos nos hemos limitado por ahora al panorama vasco y bueno no sé tampoco lo achacaría a un factor en concreto es una cuestión de ir avanzando con la banda de ir proponiendo bueno cada situación es diferente ahora es el momento de ASCE y aunque por desgracia no podamos tocar sobre el escenario tanto a nivel estatal como internacional que por cierto esa era la intención al final uno de los objetivos de ASCE era abrirse el camino en el panorama internacional y abrirnos bueno darnos a conocer al público especialmente del norte de Europa de países como Alemania Suecia donde la afición por el metal extremo sea el thrash el death el black es pues es muy grande y de algún modo bueno pues como sabemos la pandemia lo ha parado todo pero bueno afortunadamente la música está ahí y bueno esperemos que aunque sea de forma más tardía o o de forma no como nos lo esperábamos en un ciclo habitual de presentación de un disco pues podamos llegar a esos lugares y podamos presentar as que hacerlo en Londres la verdad que sería también un un verdadero placer así que bueno todas las invitaciones que de aquellos que les guste nuestra música serán sus bienvenidas así debe de ser bueno te agradezco muchísimo Paul que me estés escribiendo por allá desde Londres a esta hora de la tarde de igual manera mis saludos a Jesús que me está escribiendo también desde México un saludo por ahí vamos a estar definiendo algunas cosas de manera interna te agradezco muchísimo que estés poniendo aquí oído y de lo que estamos conversando en este día con la banda Illots y bueno pues yo sé de que esto a nivel internacional está empezando a trascender este disco como lo hemos dicho viene siendo como la carta de presentación a nivel internacional curiosamente Miquel ustedes están debutando con Malditos Records ¿cómo fue el contacto entre ustedes y este sello? porque definitivamente el equipo de prensa y promoción de Maldito ha hecho de que literalmente las cosas para Illots vayan tomando un rumbo muy bueno pues bueno la relación con Maldito por ahora es estamos empezando realmente porque al final ahora hemos estamos promocionando Aske y nos hemos metido de lleno en ello pero bueno este es nuestro primer trabajo en conjunto nuestra primera colaboración y todo se debe a que bueno los dos anteriores trabajos el primer EP y el primer disco de larga duración fueron autoproducidos y ahora con Aske queríamos dar un poco un paso hacia adelante y bueno publicar nuestra música con un sello con una plataforma que nos ayudara a llegar a todos esos sitios a los que no podemos llegar solo por nuestra cuenta ¿verdad? por ejemplo esta conversación seguramente no hubiera existido de esa forma entonces Maldito Records nos pareció una opción interesante sobre todo porque en el Estado español es uno de los pocos ellos que publica bandas que cantan en euskera en el idioma vasco y esa apuesta combinada con el hecho de que también no se limitan a la música metal que también editan rock punk el abanico de géneros es muy amplio pues creíamos que podía ser interesante para llegar también a un público más variado y bueno al final se ha traducido en esta colaboración estamos centrándonos sobre todo en la promoción y bueno esperamos que que sea que sea para largo y que y que todo vaya por su curso para que podamos crecer en conjunto así es y como debe de ser como con Maldito Records esperemos de que esta relación de trabajo pueda seguir generando buenos esfuerzos yo sé que pues por ejemplo mis amigos del equipo de prensa de Maldito en este caso Javiera Camer que de paso le envío mis buenos saludos y un abrazo al equipo de prensa de Maldito Records pues está promocionando bandas muy interesantes en toda la geografía española y de igual manera que esperemos de que que este sea el inicio de una buena relación de trabajo entre Hilos y Maldito así que vamos a continuar por acá y gracias a la gente que en estos momentos está interactuando con nosotros aquí en Conexión Rock Radio Eduardo Martínez se está mandando por aquí saludos desde Estados Unidos desde Los Ángeles California y te está haciendo llegar el siguiente comentario muy buenos días desde Estados Unidos desde Los Ángeles Miquel un gusto poderte saludar y participar del programa por cierto felicitaciones con Aske un trabajo que va a dar mucho de que hablar y que marcará un antes y un después en la vida de Ilots quisiera preguntarte siendo ustedes una banda de País Vasco han tenido la oportunidad de presentarse en escenarios nacionales alrededor de España o si han tenido alguna oportunidad de ser teloneros para alguna banda internacional saludos y un brindis por Aske me está comentando por aquí Eduardo Martínez desde Los Ángeles California gracias y saludos de vuelta a Los Ángeles Johnny de verdad que con todos los países que nos estás mencionando realmente podríamos ya programar una gira y presentar la música en todos esos lugares sería un verdadero placer y bueno respondiendo a la pregunta que planteaba él nos hemos limitado sobre todo a abrir para artistas a nivel estatal sobre todo en nuestro género los principales artistas son Ángel Luz Apátrida Crisics después en el bueno también Violator los que conoceréis desde Brasil también de Thrash Metal muy visceral es de hecho esa colaboración o sea ese concierto se remonta ya a la época del primer EP en 2012 justo antes de editarlo y después también hemos tocado pues con bandas de gran renombre en el país vasco como Sutagar o Anestesia son bandas que también cantan en euskera y han bueno han sentado las bases del heavy metal y del Thrash y del crossover o el hardcore aquí son bandas muy grandes y bueno hemos tenido la oportunidad de tocar con ellos de conocerles personalmente y también de aprender de ellos porque al final son bandas que son un ejemplo han llevado su música al nivel máximo siguen haciéndolo cada día y bueno es gente muy interesante con la que aprender en cada concierto nunca dejan de sorprenderte y siempre es un placer volver a juntarnos con ellos así es mira antes de que se me olvide la banda que tenía por aquí y que a veces la edad te causa todas estas cosas estar concentrado en varios puntos aquí con los programas que conste ya la edad ya me está empezando a tirar factura pero eso no importa la banda que estaba haciendo hincapié es agresiva otra banda muy buena dentro de lo que es el thrash metal estos jóvenes ya creo ya tienen ya varios discos y que también son referentes también dentro de la escena del thrash metal ahí en España si si al final bueno hay un puñado de bandas aquí a nivel estatal que están haciendo las cosas muy bien trallery es otra de las bandas no sé si conoceréis muy buenos también un circuito internacional ya que fueron representantes del estado español en back en open air en el festival a través del concurso metal battle y bueno también son un trío es una banda con la que conectamos mucho a nivel musical a nivel personal todavía no ya que por desgracia no hemos tenido la oportunidad de conocer a la banda al completo y bueno yo creo que será cuestión de tiempo porque tenemos grandes parecidos el vocalista de la banda es también bajista como yo son un trío hacen thrash con dejes progresivos también con dejes de death metal entonces bueno es realmente una banda que nos gustaría destacar por su atrevimiento creativo y bueno por también la ambición que tienen de cara a presentar su música en el máximo de sitios posibles así es y no me extrañaría que con este disco puedan darse la oportunidad de presentarse en lugares muy importantes si es posible alguna gira alguna gira fuera de España o que puedan representar más adelante en contiendas muy interesantes como las del Back in Open Air tengo un comentario que me están haciendo llegar ya de los últimos antes de cerrar la emisión de este día me está haciendo llegar por acá Héctor Ramírez desde Ciudad de México me dice por aquí saludos desde Ciudad de México para ti Miquel felicitaciones para ti y el resto de la banda con Aske quisiera preguntarte miras tú posible en estas condiciones o miras tú si es posible a futuro que se pueda editar o hacer una edición especial en vinilo para Aske yo creo que el arte del disco tiene ese mérito de que pueda pues aparecer como un cuadro bastante bastante llamativo es lo que me está comentando por aquí Héctor desde Ciudad de México vinilo a futuro que piensas tú al respecto pues mira mencionar que Héctor conectamos completamente con tu idea porque bueno el concepto artístico de Aske o de la portada como decíamos antes se extiende entre portada y contraportada es una imagen única que luce muy bien en los vinilos en esa dimensión tan grande tan visual que otorga al vinilo también lo abres por el interior y la fotografía que es una también luce muy bien en el vinilo desgraciadamente por ahora no tenemos perspectivas de futuro en cuanto a editarlo en el vinilo ya que bueno es una edición realmente pues que es costosa económicamente y no tenemos no tenemos certeza de que de que bueno pueda ser pueda ser rentable sobre todo en estos tiempos en los que no podemos tocar conciertos y venderlos ante el público en la venta online bueno ahora que sacamos el disco que lo publicamos está funcionando pero claro hacer el vinilo es realmente costoso y bueno realmente si también si tuviéramos un respaldo de malditos récords y si ellos lo valoraran y se animaran pues quizás podríamos explorar alguna vía y quien sabe quizás en el futuro podamos realizarlo en el vinilo realmente nos haría mucha ilusión a nosotros también mira te voy a dejar aquí como idea como propuesta yo sé que tengo esta fe tengo este presentimiento y te lo estoy diciendo de manera bien sincera el disco va a generar un impacto tan fuerte esperemos que la gente lo pueda comprar masivamente que la gente le ponga el debido interés a la propuesta que ustedes están presentando si miran ustedes la oportunidad con el sello con alguien que pueda estudiar mercadeo dentro de maldito si hay alguna oportunidad de que lo puedan hacer a través de una campaña crowdfunding o kickstarter con unas 100 o 200 copias numeradas o firmadas con alguna cuestión extra yo creo que les podría servir muchísimo para ustedes porque en estos últimos años el crowdfunding para proyectos especiales ha servido mucho para las bandas claro si 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 es una de las formas que que bueno que en realidad incluso tuvimos barjamos o tuvimos entre manos de cara a la edición de este disco y bueno al final pues por todo el planteamiento que también hemos hecho con maldito pasó a segundo plano pero si puede ser una opción interesante que explorar de cara al futuro claro así es bueno héctor saludos hasta méxico y muchísimas gracias por tu pregunta y por tu comentario para miquel bueno miquel ya cerrando aquí la entrevista de este día que de paso pues te agradezco muchísimo por el tiempo que nos has dado una hora se nos fue de volada por acá pero que la gente ha estado aprovechando poniéndole el interés debido a lo que y lo que está presentando aquí en nuestros en nuestros espacios de entrevistas internacionales por ahora no tenemos fechas para la banda en este en este año me imagino que van a estar concentrados exclusivamente en la promoción de Aske o tienen alguna presentación a futuro para finales de este año o inicios de 2021 o el panorama está completamente incierto para ustedes pues ahora mismo es muy incierto como decías nuestras perspectivas son sobre todo locales estamos planteando una serie de conciertos puntuales que sean como eventos o citas muy especiales en el que podamos presentar nuestra música en directo es decir no estamos pensando en una gira no estamos pensando en tocar dos meses seguidos sin parar porque en realidad es que no es una opción realista ahora mismo nadie sabe cómo vamos a estar dentro de una semana o dentro de un mes es algo demasiado futurista ahora mismo por toda la incertidumbre que nos rodea como es evidente entonces estábamos pensando en en hacer ciertos conciertos puntuales en cuidar mucho de toda la estética las luces el sonido que rodean hacerlo en un ambiente más formal pues con aquí se están realizando conciertos sentados con distancias pero bueno llevarlo a cabo para que el espectáculo conceptual de Aske brille y que el público pueda disfrutar de las canciones en directo que es al final lo que más disfrutamos de subir al escenario y compartir esa vibración esa energía y que que se haga una con el público porque al final puedes reproducir el disco en casa puedes escucharlo una y otra vez pero nunca será lo mismo como vibrar en una actuación en directo que nunca se repite nunca es la misma y eso lo hace muy especial así es bueno muchísimas gracias últimos último mensaje porque si ahorita pues no queremos no queremos abusar del tiempo de Miquel yo sé que actualmente están en estos momentos en promoción y y queremos ahora mismo a las nueve en eh 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 atiendo otra llamada por lo que agradecería que que podamos ir finalizando yo sé yo sé que sí te agradezco muchísimo Miquel yo sé que actualmente están en promoción y bueno último comentario por aquí me dice por aquí Emilio Emilio Guerrero desde El Salvador eh me dice por aquí Ilots una banda que promete mucho los creators españoles me está comentando él por acá menudo halago la verdad es que escucharlo así es bueno un honor creator ha sido siempre eh una tremenda referencia una influencia muy grande para mí eh bueno sobre todo Mil Petrocha con su voz que ahora es diferente ahora es más melódica pero esa esencia del extreme aggression o del coma of soul son discos muy muy influyentes para mí y bueno eh la la sola comparación es un honor así que muchas gracias y y bueno si lo gusta tanto como creator pues pues eso bueno muchísimas gracias bueno ya escuchaste Emilio muchísimas gracias y saludos hasta El Salvador Miquel que mensaje deseas enviar a la gente que nos ha estado escuchando en este reporte que te ha estado mandando saludos que te ha estado mandando comentarios ovaciones hacia lo que ha sido Aske por supuesto y de igual manera deseo darte las gracias por el tiempo que nos has conseguido aquí en este programa en Conexión Rock Radio para mí ha sido un gran gusto poder compartir con nuestros oyentes aquí en Latinoamérica de la historia y de los planes a futuro que Elots tiene actualmente con Aske y las puertas están abiertas para que podamos conversar nuevamente contigo en el futuro para mí ha sido un gran honor poder hacer interacción contigo este día pues Johnny me gustaría sobre todo y primero darte las gracias aquí por abrirnos esta ventana por poder conectar con el público latinoamericano también con el público europeo que nos llegaban ahí varios mensajes eh y bueno mandarles un abrazo muy fuerte a todos ellos en estos tiempos inciertos en el que la música nos mantiene un poco a flote y bueno decirles que sobre todo a Latinoamérica eh hacia donde estamos hablando contigo ahora mismo estoy en Donostia en San Sebastián estoy observando el mar no sé si lo podéis escuchar desde el sonido del teléfono móvil suena aquí con mucha fuerza y pienso en cómo este mar nos separa físicamente pero gracias a la música y gracias a a la comunicación que mantenemos pues podemos estar unidos podemos vibrar con con la creación y esperemos que siga siendo así que podamos disfrutar eh cada uno desde su lugar y que pronto podamos atravesar el mar y y estar juntos y ser felices con la música así es y por supuesto nosotros estamos aquí más que eh al pendiente de la historia y todo lo que ustedes van a estar realizando a partir de de este interesante trabajo que ya está empezando a conquistar muchos fans no solamente en España sino que también en Latinoamérica Miquel te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dado te enviamos aquí desde Honduras hasta allá hasta País Vasco un fraternal abrazo para ti para tus compañeros de banda y lo mejor lo mejor para Ilots en este año 2020 con Aske que se merecen esto y muchas cosas buenas en la historia de la banda un fuerte abrazo para ti Johnny muchísimas gracias por la cobertura y por tu tiempo también bien ¡Gracias!